El sábado 9 de julio llega a Ciudad de la Mir, la fiesta que estabas esperando Te presentamos, Fiesta del Sun's Race Vamos a hacer la entrega de los premios, la elección de la mujer más hermosa de la competencia Además, tenemos para regalarte el CD de la disco con todos los éxitos del momento Y para que la fiesta llegue a su punto máximo Te presentamos, uno de los DJs más importantes de la Argentina DJ Darkomisar, con todo el poder del show Audio Killers en vivo No te olvides, sábado 9 de julio, Fiesta Sun's Race, la ciudad de la Mir, Tartagal Salta Gracias